¿Qué tal amigos? Soy Álvaro Scaramelli, aquí enviándole un saludo muy grande a mi amigo el Charro Curicano, que tendrá un concierto muy lindo en el Teatro Provincial el 20 de mayo. Así que a todos los que les gusta la ranchera con este Charro Curicano, no se pierdan este lindo concierto. El 20 de mayo, Teatro Provincial. Abrazos.